Seguro que si en la Holanda nos comprende que ya acaban de decidir que el día 26 de Aprende debe celebrar el día de Reina. Cuando nuestra visa también va en el día 26, nos tomamos nota que el día 1 de febrero, debe celebrar y recordar el día 1 de febrero en Rotterdam, que la Reina tiene 33 años y esta es la Reina. Cuando pasarece nuestra visa, nos tiene un poco de año que tenemos que celebrar el día de la Reina. Nos está para que durara una tradición de Rostoburg, nos tiene tradición de Brion Plain, también de artesanía, en diferentes baños, no tiene actividad. Entonces, hasta en la Buñeiro, el día de Rincón, y en la Bocas a mí, tiene el famoso Sanicil, que tiene más de 35 años que vamos celebrar, de cual más de 30 años, hasta arriba el 30 de Aprende. Entonces, nos habíamos con la proposición más fácil de ir a la gente. Nosotros también estamos dando una arroba, pero también en San Martín, para celebrar el día de Rey. El día 26 y el día 27, específicamente, para el último día, se celebrar el año de la Reina. Entonces, en el año 2005, se celebrar el día de Rey. El día de Rincón, también lo que opta para hacer, pues mirando la tradición del día 30, ¿qué es el día de Rincón? ¿Qué es el día de Rincón? Bueno, lo que me hace, me avisa una proposición acerca de Mike Franco, como el presidente de Estado, para que, en la dirección del gobierno, para que, en todo caso, nos acompañe a nuestro pueblo de Corsol, una información clara, mirando que el día 30 de Aprende, nos acompañe a mantenerse como día libre para la escuela. Entonces, me avisa, si nos acompañe a Pascol en día libre, compro la señora Eva y el año aquí, celebrar tanto el día 26, pero también el día 30, entonces el día 25 es el día de Rey. El día de Rincón es el día libre, y el día 30, entonces, siempre me abresarían, durante el día de la fiesta, lo que hay que abrir y tratar, pero eso es lo que me hace, que no hay que tener libre. Entonces, me puedo justificar, que el día de Rincón es el día de Rincón, que me puedo dar un día extra, mirando que el día promete a mí, y el día de empleado no puedo trabajar, y así me puedo justificar, que me atrecer, con tranquilidad. Y hay aquí también, un proyecto de transición, para la población. Gracias.